MOLINO DE LIBERTAD Molino de Libertad Están todos aquí Feel good Feel good Cae la ciudad bajo las sombras Ya se quieren ir, nadie aguanta más Y solo sabes que sigue el vivir O no poder salir por ser libre y vil Encuentras un camino pero pronto se irá Dentro de esta ciudad nadie sonreirá Y ya no quiero oír nunca más el VIP De tus mensajes porque ya no puedo dormir MOLINO DE LIBERTAD Manténme a tu lado sin más Llévate todo el mal Caigo solo en la nada Amar por siempre y sin un fin Sigamos juntos hasta morir MOLINO DE LIBERTAD Están todos aquí Gaste la risa Veloces Gatos en una raya Deja esos ponis ya Es mi ataque especial Rayo si esta funcionandome el gym Me estoy poniendo más sexy o si Mira no hay gravedad Maldices las calles Con el sonido de tu voz No puedes contra mi poder Y no podrás lo sabes bien No, no te detengas Deja que tu cabeza explote Mírame navegar Ja 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 Manténme a tu lado sin más Llévate todo el mal Caigo solo en la nada Amar por siempre y sin un fin Sigamos juntos hasta morir Molino de libertad Están todos aquí No te detengas, deja Que tu cabeza explote Y mírame navegar No te detengas, deja Que tu cabeza explote Y mírame navegar No te detengas, deja Que tu cabeza explote Y mírame navegar Ay, 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 están todos aquí Polino de libertad, manténme a tu lado sin más Llévate todo el mal, caigo solo en la nada Amar por siempre y sin un fin, sigamos juntos hasta morir Molino de libertad, están todos aquí Feel good 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 Feel good